Tú tienes que reconocer, aleluya, en qué tú le estás pagando a Dios Y levantarte en el nombre de Jesús Porque no es con fuerza, no es con espadas Es con las fuerzas del Espíritu Santo Que tú te vas a adelantar si te humildes delante de Dios Y le dices, Señor, soy rey Señor, no puedo, Señor, ayúdame Señor, no me quiero perder Porque oportunidad Dios te está dando Dígame a ti, alabándose a Dios Aleluya Santo Gloria a Dios El mundo y su deseo pasan Yo me dejo bien por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo, porque mi corazón me sobra El mundo y su deseo pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Está grabando Oye, perdón de Dios Nosotros no somos la tiniebla Nosotros somos luz Por tanto, tenemos que ser luz En medio de la tiniebla En medio de aquellos que se pierden Que cuando lo ven a nosotros Vean un ejemplo a seguir Pero que no digan que un hombre en un montón Se había glorificado Mucha vez nos convirtimos en bendición Y nos propietan En confiesos para otros que no conocen al Señor Y que quieren perderte al Señor Por nuestro testimonio porque muchas veces lo que hacemos es ensuciar el tronco del Señor al amado sea Dios muchas veces nos prometimos en pieza y confieso hablamos mentira muchas veces nos comportamos como un gato con personas que no tenemos temor de Dios Dios nos está llamando a dar entendimiento porque ninguna cosa sucia o inmunda o que haga dominación y mentira entrará al reino de los cielos Dios nos ha llamado para ir Dios nos ha llamado para la vida eterna pero tenemos que prepararnos tenemos que pagar el precio viviendo la vida y en santidad y en obediencia a la palabra de Dios porque no es lo que me dice el Señor Señor al entrar al reino de los cielos sino es que guarda la palabra de Dios es que miremos mi palabra cuando la dice el Señor y yo y mi padre vendemos y haremos un gober en él a ver mucho que un día le digan al Señor Señor, Señor en tu nombre echamos fuera el demonio en el que tu palabra se sacaron los enfermos y el Señor le dirá apartado de mí, a su nombre de maldad no hay nada alabar a Dios alabar a tu Dios recuerda algo Dios a Dios que ama corrige Dios a Dios que ama corrige el Padre que ama a sus hijos corrige para que crezca derecho para que no haga cosas malas y luego la policía te va a reír y termine preso en cada oso la familia es responsable se encarga, gloria al Señor de la de crecimiento, cultura de la de buena crianza, un niño con la pequeña para que crezca y así Dios como un buen Padre nos aconseja para que venimos no hay extraño con nuestra vida sino que un día para no ir a su presencia sea Dios bonificado pero eso solo será si somos un diente a la palabra de Dios sea Dios bonificado para así mi alma gloria al Señor gloria a Dios porque no nos ha puesto Dios para ir sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que veremos o que durmamos vivamos juntamente con Él Cristo murió por nosotros y Dios quiere gloria a Dios que en medio del dolor en medio de la dificultad tú no desmayes porque ya todo vive para ti tú ahora vive para Dios Cristo lo compró a precio de sangre a cada uno de nosotros para que no hagamos nada nuestra voluntad sino la voluntad del Padre y si la voluntad del Padre es pasando por un proceso porque es necesario la prueba porque es necesario los momentos difíciles para que crezcamos para que crezcamos por ella sea Dios bonificado sea que muramos sea que vivamos 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 juntamente con el Señor pero queremos que forzamos mis queridos hermanos la cohesión no es buena pero si te la analiza se da en cuenta que cuando usted se acepta la cohesión luego va a haber un provecho en usted si usted ve que por ahí están tirando balas y alguien le dice mira que usted viene caminando no vengan por ahí que están disparando y usted se va por acá y el otro que viene y siguió alcanzó la bala que siguió por aquí y el Señor por allá que alcanzó la vitória es decir porque obedecí porque obedecí si me viste que por allá me dice que alcanzó la bala ¿verdad que sí? pero con que obedecirse de Dios usted no sufrió las consecuencias por eso nosotros tenemos que recibir el consejo de parte de Dios para que no recibamos las consecuencias ¿y cuál es la consecuencia de la desobediencia? la condenación eterna pero Dios no nos ha puesto nosotros para la condenación sino que nos ha puesto para la vida eterna y Dios quiere para el pueblo de Dios que usted fortalece en esta hermosa presión hermosa mañana que tú recibas la palabra que tú recibas la fortaleza que tú aceptes el consejo de Dios que tú digas si es hora de buscar a Dios mira alrededor como usted el mundo el mundo está con el Señor hecho un caos hambre perdidencia enfermedades aprotasía por lo que quiera y nosotros el Señor no trajo su palabra para que teniera mucho tiempo nos vamos a dejar matar el diablo teniendo el poder del Espíritu Santo y su palabra vamos a ser obedientes porque los obedientes alcanzarán victoria los desobedientes no verán a Dios mi amado los desobedientes no verán a Dios aleluya y que es obediencia saber hacerlo bueno y no hacerlo sepa Dios glorificado Dios es justo amén Dios es misericordioso aleluya Dios es un Dios de amor y de bondad cuando Dios puso a Adán en el cuarto del heredero dijo mira Adán este es el árbol del bien y del mal mira te doy un libro perdido te doy una bondad propia para que tú decidas que hacer con tu vida pero mira si toma del árbol de la vida vas a morir ahora yo te aconsejo que no lo coma que no lo coma porque vas a morir ahora si no lo come y obedece vas a vivir eternamente vemos como Dios le dio un niño perdido una bondad propia y Dios le dijo lo que le convenía y lo que no le convenía entonces vemos que el hombre desobedece y el hombre cae en la gracia de Dios ¿por qué? por la desobediencia mi amado Dios no se casa con el pecado Dios no se casa con el pecado Dios es luz y el Dios no es tiniebla y si nosotros somos hijos de la luz tenemos que andar en luz caminar en luz caminar como cristianos dando ejemplo de que somos verdaderas personas de Dios que no el nombre del Señor Jesucristo no sea más firmado con nuestras actitudes con nuestras palabras sea Dios glorificado que en todo sea Dios glorificado en nuestra vida porque para eso Dios lo puso para la luz a los que se pierden tú no estás aquí con puro capricho tú estás acá para representar a Jesucristo para representar lo máximo la máxima autoridad no cualquier cosa tú no estás representando al presidente de los Estados Unidos ni al presidente de la nación tú estás representando al Señor y al Señor y a tus reyes a la luz a Dios mi alma me modifica al Señor mi alma me modifica al Señor yo digo lo mismo que dice el apóstol Pablo para mí gloria a Dios el morir es Cristo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y como dijo el apóstol Pablo me considero el más pequeño de los que están acá aleluya me considero el más pequeño de los que están acá gloria a Dios pero mis hermanos Dios es soberano y Dios hace como Él quiere Dios me levantó de la fuente Dios me levantó de un intensivo y Dios puso esta palabra en mi boca esto no es mío se había glorificado y que Dios me dé vida yo quiero un gran esta palabra yo quiero un gran amigo del cielo que me digan loco loco fanático que me digan lo que quieran aleluya pero nadie podrá quitar el que yo diga aleluya y que diga gole a Dios Dios te da un bien de mentir te da una voluntad propia si quiere alcanzar al cielo sobre esta palabra de Dios Dios no quiere el niño bonito Dios es soberano y no se casa con el pecado Dios es justo por eso Dios siempre viene a tiempo en esta pandemia donde tanta gente ha muerto Dios te ha guardado Dios te ha protegido aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que es mi estilo que se entienda gloria al Señor que no estoy encarando a nadie Señor Dios me libre y me guarde pueblo Cristo viene mis amados Dios me está sacando como el que quiero Cristo viene mis amados os amamos os amamos ánimos adentémonos vamos a orar vamos a santificarnos para Dios vamos a someternos a Dios porque que muchos somos llamados pero pocos somos escogidos hermano cuando Cristo viene que está la puerta puede ser en cualquier momento porque todo está cumplido solamente falta que el Señor levante su iglesia porque todo está cumplido toda la plataforma del anticristo todo está hecho toda esta pandemia todo esto que usted ve todo esto ha sido un proceso para llevar a cabo lo que es creo que es la plataforma y que esta plataforma es el sistema de como el anticristo va a gobernar todo está preparado sea ya bonificado aleluya ya todo está preparado solamente que el anticristo no puede entregar acción porque hasta ahora lo detiene el Espíritu Santo lo detiene la iglesia y la iglesia es decir el anticristo no se puede bonificar pero todo está cumplido aleluya gloria a Dios Dios nos está dando una oportunidad para que nos pongamos a cuenta mi amado yo te digo que me diga el Señor aleluya al primero no coma porque vas a morir es poner en tu mano la decisión es coge o deja yo te digo en esta hora recibe el mensaje de parte de Dios si tú quieres porque el hermano Antonio no te va a salvar yo estoy luchando de otra vida por mi salvación yo tengo que alejarme de las cosas que el mundo me ofrece yo tengo que alejarme y prohibirme de mi Señor y buscar la forma de vivir una vida agradable delante de Dios esto no es derramado la salvación fue rápida pero el precio tenemos que pagar nosotros ahora después de mi siguiente gran cielo ya el camino está preparado el camino del cielo está hecho por medio de la sangre de Cristo por medio de sacrificios de caballos aleluya esa pared intermedia del pecado que existió y el hombre fue quitada por medio de Jesucristo el camino está yendo al cielo al pueblo de Chile si queremos caminar por ese camino pero recuerda que el camino para llegar al cielo es estrecho gloria a Dios estrecho y pocos son los que lo vayan y pocos son los que quieren caminar por él pero el camino que conduce a la previsión eterna es ancho y espacioso y muchos son los que entran por él pero al final de ese camino ancho lo que hay es un precipicio un túnel donde no habrá esperanza de salvación donde ya toda esperanza se acaba terminando nosotros somos más que privilegiados que todavía tenemos esta oportunidad maravillosa de arrepentirnos de decir de gritarle a Dios Señor no puedo ayúdame soy débil ayúdame no me quieras perder ayúdame 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 pero gloria a Dios hay que someter a carne hay que someter a carne amados a Dios hay que significar el espíritu ok aleluya espíritu aleluya es aleluya el que nos impulsa a buscar a Dios pero la carne nos impulsa nos impulsa la cosa que nos unimos a Dios no abrientes a la palabra que los pensamientos de la carne para que no les se quede gritar contra Dios oh Señor gracias mi amor y lo disfruta el Señor fue el soberano y es como tu generación Cristo murió por nosotros para que no nos perdamos Dios фuérzate sigue adelante no temas no desmayes aleluya porque yo soy tu Dios que me fortalece el que crea por esa palabra sea Dios glorificado sea Dios glorificado aleluya es aquí que estoy contigo todos los días pero espuérsame espuérsame que no desmayes no desmayes mi querido hermano no desmayes sea Dios glorificado se parte para Dios sea Dios glorificado aleluya el mundo y su deseo pasa pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre aleluya alabado sea Dios gloria a Dios ay querido alabado Señor gracias recibe gloria mi alma te engrandece Señor por lo cual animado los unos a los otros cuando quiera su hermano está bien por favor no lo juzgue entendieron la balanza no lo juzgue ama a tu hermano da la mano y el hermano como para antes sigue luchando porque es necesario que a través de pruebas y estimulaciones entre patentes negociados no desmayes de necesario si estamos viendo es porque está en la voluntad de Dios si no tienes problemas si no estás sufriendo si no tienes persecución en tu vida es a mí gloria a Dios santo gloria a Dios gloria a Dios decirle si Señor del suscrito contigo de la mano al final decirle si Señor yo no soy de mi pronóstico pueblo porque aquí en el 134 13 dice todo lo que puede el Cristo que me fortalece aquí no hay nadie fuerte aquí el más débil el más cintito soy yo pero el poderoso el grande me tiene el pie por su gracia yo no voy a coger mi tiempo para hablarle de mí porque yo no soy importante yo podría decir muchas cosas pero prefiero mejor la mano que yo pongo en mi boca porque no me importa yo por la gracia de Dios estoy bien no porque sea la gran cosa sea Dios glorificado porque sin Dios soy como un padre para que viva sin Dios no soy nada como también lo eres tú que digo amigos que me escuchan sin Dios no eres nada Dios es la voz de la vida te creó y hoy te trae el mensaje de salvación para que te arrepienta pero si sigue en el Padre Dios un día le da la cara del Señor y te da el manchante arrepentido donde ya no tendrá más esperanza si hoy escucha el amor de Dios no endureca tu corazón y el bien acrita que el Señor te ama sea Dios glorificado hoy lo vamos hermano que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden gloria a Dios me voy a decir algo y digo esto con temor de Dios yo quería revalarme quería sacarme de esta de esta encomienda que estoy llevando acá en este momento y le dije al pastor pastor no me deja mentir debe de la oportunidad que paró para que predice yo no tenía el mensaje por si acaso porque yo leí y yo predicar los prejuicios yo vivo muy lejos de aquí yo vivo bastante lejos de aquí a muchas horas en tarde yo vivo de aquí que a mi nadie me conoce ni conozco a nadie aquí pero Dios sí conoce el corazón y la necesidad de cada vida Dios tiene pastores aquí con ustedes gente que son de Dios gente que son débiles gente que tienen los mismos sufrimientos y padecimientos de ustedes gente que tiene la misma necesidad entre ustedes gloria al Señor pero que Dios llamó para que lo ofrecida como también yo tengo un pastor gloria al Señor mis hermanos yo también tengo un pastor pero como me me identifiqué como mi familia acá mi pastor gloria al Señor en el concilio que pronto si Dios nos permite vamos a poder traerlo para que también nos conozcan y podamos compartir con él pero Dios ha puesto un pastor al frente de nosotros para que nos presidan para que nos instruyan en la palabra de Dios pero nosotros como ovejas tenemos que ser obedientes ahí vuelve la palabra porque Dios no quiere sacrificio el sacrificio fue hecho hace dos mil años en acto de Calvario Dios lo que quiere es obediencia y que nosotros sometidos por la palabra de Dios nos sometemos a nuestros líderes que no miremos a nuestros líderes porque no tengan palabras porque no tengan conocimiento para así decirlo lo miremos por encima del otro con prepotencia la prepotencia del miedo la prepotencia satánica sea lo glorificado de uno la desobediencia es castigada por Dios lo desobediente llegado a un lugar a un lugar de tormento y de valor porque Dios no ama a lo desobediente Dios ama la obediencia vivo yo Jehová que no tiene los sacrificios el Señor tiene obediencia cuando el pastor le diga algo a usted por la palabra sometase porque está sometido primeramente a Dios vamos a hacer ovejas no carras no carros las ovejas son mansas son pacíficas los carros no ven brincando de pie de pie atraviesa la puerta tranquilo Dios 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 Espíritu Santo Dios 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 a Dios con ustedes ellos solo están aquí con ustedes y cuando digo ellos, les refiero en general los pastores son que están con nosotros apoyándonos orando a Dios por nosotros clamando a Dios por nosotros instruyéndonos en su palabra para que adquiramos conocimiento en su palabra porque la palabra de Dios es la que nos trae conocimiento la palabra de Dios es la que nos habla la mente la palabra del Señor dice el Señor porque en ellos parece que está aquí de fe y ellas son el gran testimonio de mí es decir cuando el pastor lo instruye por la palabra abrimos la palabra y nos sometemos la palabra y ponemos la palabra alcanzamos la salvación si somos obedientes a la misma pero recuerden que los desobedientes no vean a Dios sea Dios glorificado para el Señor mi alma la bendita al Señor gloria a Dios mi alma da y glorifica al Señor os rogamos hermanos que conozcan que conozcan que conozcan los que trabajan en el que vosotros presiden en el Señor y os amonestan muchas veces con el Señor no creemos un estado pastor porque somos desobedientes porque los pastores son establecidos por Dios Dios constituyó pastores al maestro al evangelista al profeta pero el mayor es el pastor y un pastor no es cualquier cosa el pastor es el ángel fue todo de Dios en cada iglesia en cada congregación y si nos sometemos a ellos a Dios alcanzaremos misericordia sean glorificados también nos rogamos hermanos que amonestey a los ociosos que alentey a los de poco ánimo que soprecay a los débiles que sea el paciente para con todo mirad que nadie pague a ninguno mal por mal la guerra no es contra tu hermano nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre nosotros tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad que gobiernan y las regiones seren incluso ustedes son mis enemigos ustedes son mis hermanos tenemos que amarnos a nosotros orar los unos por los otros como le dije ahorita interceder a Dios por tu hermano si tu ves tu hermano ven dale una parmada estímulo estímulo hacia bien adelante dale un abrazo bien hermano te amo no desmayes la lucha fuerte pero no hagas de tu hermano algo caído no dependieras de tu hermano como si tu hermano fuera tu amigo no lo que no entendamos no lo debemos vamos a orar a Dios y interceder a Dios para que sea Dios que en todo en todo tiempo haciendo su santa y bendita voluntad amén sigamos adelante mis queridos hermanos el tiempo se acorta el tiempo se acorta el hermano Cristo está la puerta Dios que quiere es que nos arrepentamos que nos pongamos a cuenta que nos preparemos porque luego será tarde luego será tarde sea Dios glorificado vamos a arrepentirnos ahora que tenemos tiempo vamos a ponernos a cuenta ahora que tenemos tiempo porque mañana va a ser tarde muy deprisa gloria al Señor adén gloria a Dios no paguen a nadie mal por mal antes de ir siempre lo bueno uno para con nosotros y para con todos vamos a apoyarnos vamos a amarnos vamos a tolerarnos vamos a ser pacientes con el débil sea Dios glorificado pero sobre todo mis hermanos es lo que Dios quiere que estemos siempre gozosos vamos a estar siempre gozosos como hizo la foto Pablo que en medio del cepo gloria al Señor le digo azotado alababan a Dios que estaban gozosos no importa el momento por el cual estemos cruzando recuerda que es necesaria la prueba que es necesario el sufrimiento porque por ella ya somos procesados usted cree que Jesucristo después fácil llegaba aquí del cantario usted cree que Jesucristo el precio que nuestro Señor Jesucristo trabajó fue pequeño fue un precio cualquier precio todo el mundo todo el mundo y su valor no podía pagar el precio de uno de ustedes y sin embargo Jesucristo pagó el precio por todos nosotros Él derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros por el pecado nuestro por nuestra maldad y cuando estaba clavado allí dijo padre perdono porque no sabe lo que hace si esto fue mi Señor que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz aleluya y nos perdonó cuando éramos finitos que lo que lo crucificamos y nos perdonó cuánto mato y yo no puedo perdonar nuestro hermano sea Dios glorificado y que el Señor se prenda al diablo que a Dios bendiga Dios destruya toda obra de maldad de iniquidad sea Dios glorificado ahora el hermano me hizo esto hermano y otro de villas por eso vamos a soñar hermano el Señor le prenda al diablo el Señor se prenda a Satanás y a su demonio será Dios glorificado cuando tu hermano te lleva ahora ahora Dios por tu hermano el Señor me dice mi hermano Señor ayudo porque mi lucha no es con mi hermano mi lucha contra Satanás será glorificado amas si quieres ser feliz ama y todo cambiará amén porque Cristo es amor pero recuerda que mucho muy poco predica en esta otra cara Dios es bueno consumidor Dios no tendrá por inocente al culpable todos los días Dios nos da nuevas oportunidades para que nos pongamos a cuenta con Dios y que estábamos sola suelta sola suelta pero todo el día te permite ver su mamá y con esto concluye sola suelta pero recuerda que no somos eternos ustedes no pueden ver personas saludables que salen y no regresan un día Dios nos va a dar cuenta y entonces vamos a ver si Dios es solamente amor Dios es amor Dios es amor ames amor Dios me amó cuando yo estaba hundido en el pecado cuando yo estaba hundido en el pecado amado sea Dios Él me amó y aún después de haberle dado de plata Él vino a recatarme Él vino a recatarme Él vino a recatarme Él vino a recatarme Él mismo vino a un carme Él mismo vino a un carme y me hizo un llamado y con Dios te estoy esperando ¿Por qué? Porque lo ama Y yo no soy el más pequeño de la congregación Y de igual manera nos ama a todos Pero de la misma forma Nos va a decir apartado de mí Y no le decimos sus palabras Porque él nos hace excepción de personas Y otra cosa que es muy importante que sepa Porque Dios exige ese final de nuestra vida Porque él es santo Porque él es santo Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios Pero nosotros sin Dios no somos nada No somos nada, nada, nada Somos un hilo que un cero a la izquierda Por eso si quiere cansar en la nación Si quiere tener vida en la Santifícate para Dios Y vive una vida agradable al Señor Gloria a Dios Padre gracias Aleluya 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 Señor, gracias Señor, aleluya Yo te amo Te adoro Te bendigo Primeramente pido por mí Para que tú me ayudas Seguir adelante Señor Señor Te necesito Ayúdame Señor 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 Ayúdame Señor Señor Gloria a Dios Amor Amor Salve Amor Adiós Yo nada puedo hacer, pero eres tu hijo. Adiós, tu hijo, Señor, te permiso fortalecer, Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El pastor con nosotros, el pastor, la gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo ha hablado de su pueblo. Oh, Padre, gracias. Y te alabamos. Tomíete, Tomíete, Tomíete. Tomíete de su presencia, reconoce las tribunales. Reconoce de su presencia. Reconoce, y se nos va a leer en esta mañana. Pero es tiempo en mi acción. Es tiempo de que nos humillemos. Es tiempo de que damos gloria. Es tiempo de que nos vemos más y más y más. Mi gracia, Padre, por eternizar a Dios. Mi gracia, por tu amor y tu gracia, Dios. Mi gracia, Padre, por tu amor y tu misericordia. Eso va a leer en día más. En el nombre de Cristo. Es su nombre.